Mi nombre es Juan Jacobo Acosta Sinencio, mi matrícula es MX002892 de Unilab Tlalpan. La prescripción es considerada como la extinción o pérdida de un derecho por no ejercer el mismo dentro del término señalado por la ley. En el caso que nos ocupa, no se reclamó el derecho en el tiempo que contempla la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 519, donde se fija un término de dos años para la prescripción, de las acciones de los trabajadores por riesgos de trabajo y de las acciones de los beneficiarios en caso de muerte del trabajador por riesgo del trabajo. Han transcurrido tres años. Por lo tanto, el derecho al reclamo prescribió. Es decir, al no haber realizado el reclamo en este tiempo, la misma ley establece que una vez concluida su vigencia, el derecho dejó de surtir efectos a favor del trabajador. Muchas gracias.